Muy buenas tardes, tengan todos ustedes amigos de Periódico Mi Tierra, nos encontramos desde la Municipalidad de Sarchivo, vamos a conversar con Diana Chacón, quien es gestora social de este ente municipal. Diana, muy buenas tardes, reciba un cordial saludo de Periódico Mi Tierra y cuéntanos un poquito acerca de la feria en conmemoración al Día Internacional de la Mujer que se va a realizar precisamente este fin de semana en el Cantón. Claro que sí, José, contarles y de paso invitarles a la feria en conmemoración al Día Internacional de la Mujer que va a estar realizándose este fin de semana, 9 y 10 de marzo, en donde habrán muchas actividades. La idea de esta feria es no solo conmemorar el Día de la Mujer, sino también impulsar a las mujeres para liderazgo y además de eso la autonomía económica. Entonces es muy importante que nos apoyen y que vengan a colaborar porque ellas van a estar exponiendo sus servicios, sus productos y además de eso van a haber un montón de actividades para la recreación de las personas. ¿Tipo Pymes hablamos, verdad? Exactamente, emprendimiento tipo Pymes, Mi Pymes. Diana, otra de las consultas, ¿esta feria qué tipo de productos pueden adquirir los visitantes? De todo tipo, vamos a tener desde alimentos hasta artesanías, textiles, zapatos, bisutería, es de todo tipo, verdad, bastante variados los productos. Se va a estar realizando en el Parque Central de Sarchí en un horario aproximadamente de las 9 de la mañana hasta pegar con cerca porque todos los años lo hemos hecho hasta las 5 de la tarde. Pero algo novedoso de este año es que vamos a estar realizando actividades nocturnas. El sábado tendremos en la noche una luna musical que va a ser como una serenata y el domingo en la noche vamos a tener un baile. Entonces la idea es que cierren a las 9 de la noche. Así que los emprendimientos también van a estar ahí exponiéndose en esos horarios para que ayude a las personas que les guste más visitar estas actividades en la noche. ¿Hablemos que esos emprendimientos pueden ser bisutería, el caso también de artesanía, comida, u otros productos que ofrezcan? Correcto, de todo tipo hay, pero básicamente se clasifican así en artesanías, en manualidades, alimentos, de todo tipo. Es muy variado. ¿El costo por participar en esta feria? Sí, es totalmente gratuito. De hecho, digamos, tanto para los visitantes como para las mujeres que participan en él es gratuito. Sí se les pide una colaboración pequeña, colaboración a las compañeras, porque para el pago de la seguridad privada. Entonces ellas van a contar a partir de las 6 de la tarde con seguridad privada hasta las 6 de la mañana en el otro día. Y también para la realización propia de la actividad. Pero esto viene siendo un espacio totalmente gratuito. Van a haber inflables para que los pequeños y las pequeñas de la casa puedan disfrutar de manera totalmente gratuita también. Vamos a estar abriendo el sábado con un acto protocolario inaugural, en donde nos va a estar acompañando la primera dama. Nos pareció fundamental que nos acompañara la primera dama porque nos dimos cuenta que ella estaba impulsando mucho las mujeres y los emprendimientos. Entonces creímos muy atinente y oportuno poderla invitar. Y sí nos va a estar acompañando dichosamente. Asimismo la presidenta ejecutiva del INAMO también nos va a estar acompañando. Es importante también acotar de que cuántas emprendedoras esperan que participen en la feria. Alrededor de 80 tenemos este año. El número sube todos los años. Empezamos hace 3 años con 40, 50, 70 el año pasado y este año vamos por alrededor de 80 emprendimientos. ¿Es la feria número 10? Es la sexta edición. La sexta edición de la Feria de la Mujer acá en Sarchi. Conforme van pasando los años, la exigencia para ustedes como municipalidad que lo hacen muy bien es ir mejorando, ¿verdad? Correcto. Tratamos siempre al final de las ferias, ponemos a ellas a llenar un cuestionario, un formulario, como un diagnóstico de qué les pareció la feria, en qué podemos mejorar. Y la idea es todos los años poder tratar de esas debilidades que tuvimos el año anterior, poderlas trabajar en los próximos años. Entonces, así hemos ido mejorando y yo creo que eso también se ha reflejado en la asistencia de las compañeras este año, ¿verdad? Que son alrededor de 80 emprendimientos. Además de esos emprendimientos, vamos a tener instituciones que van a estar ahí, como Musade. El Sensinay va a estar ahí también atendiendo a las familias que quieran buscar servicios en el Sensinay. También vamos a tener escuelas que van a hacer ventas para poder generar ingresos para las escuelas. Entonces, aquí esto es una oportunidad para que toda la comunidad pueda acercarse y también, por eso, la insistencia de que vengan a colaborar. ¿Son solo emprendedoras del Cantón o emprendedoras pueden hacerlo de otros cantones? Se le da prioridad a las del Cantón. Sin embargo, en otros años y este, también estaremos recibiendo a una de Grecia y a otra de Palmares, que nos pidieron la oportunidad y se la estamos brindando. El resto son de Sarchi. Y por tanto, la municipalidad Sarchi año por año trata de que los vecinos del Cantón estén más metidos con el pueblo y también el comercio local se vea beneficiado. Esa ha sido la idea de este gobierno de Michael Porras y también de ustedes como colaboradores. Correcto. Esta administración lo que busca es que la municipalidad se involucre, ¿verdad? Y que haya como una alianza entre el comercio y la municipalidad. Sabemos que el trabajo conjunto y la unión siempre va a ser la fuerza. Entonces, por eso es que estos esfuerzos cada vez, el año pasado, hubieron muchas ferias. Algunas propiciadas o coordinadas desde la municipalidad, otras coordinadas por otras personas organizadas de la comunidad, pero siempre con el apoyo y en conjunto con la municipalidad, ¿verdad? Con el préstamo, por ejemplo, de toldos y de otros insumos que ellos nos solicitan. Entonces, esa es la idea, precisamente. Un último mensaje, invitando a todas las personas, ¿verdad? Para que se hagan presentes, tanto emprendedores del Cantón como visitantes. Sí, sí, les agradecemos muchísimo que se puedan acercar este fin de semana. Colaboremos con el emprendimiento local. Y además de eso, van a tener una gran oportunidad para divertirse. Van a ver conciertos, va a haber música en vivo, va a haber karaoke, van a ver rifas. De hecho, las mismas emprendedoras van a estar donando sus regalos de lo que ellas hacen. Y por la compra van a estar participando en rifas y otros actos culturales. Así que es una gran oportunidad para poder colaborar y de paso divertirse en familia y sanamente.